Enamorándonos es uno de los proyectos más populares de TV Azteca, sin embargo, en medios del espectáculo se dice que el programa está en decadencia. Afortunadamente, la historia podría cambiar con el regreso de una de las amorosas más polémicas. Daniela, Alexis conocida como Bebesita, cuando Enamorándonos estaba bajo la producción de Magda Rodríguez era una de las propuestas más vistas. En México, sin embargo, en redes sociales, los internautas expresan que la emisión ya no es la misma. Incluso hace unos días, Televisa presumió en su cuenta de Twitter que nueve de sus proyectos están en el top 10 de los programas más vistos de la televisión abierta en el país para infortunio de TV Azteca, Enamorándonos no se encuentra en la lista. Luego de que el público y los números no estuvieran a favor de Enamorándonos, la producción optó porque la Bebesita se presentara de nuevo. Este lunes la amorosa estuvo en el foro y aunque aún no hay datos que demuestren si la estrategia funcionó, al menos en la web ya se armó un alboroto. Seguidores de Enamorándonos dividieron sus opiniones al ver a Bebesita en la emisión, hay quienes tomaron la sorpresa con agrado, pero otros señalaron que dejaran de ver el programa, ya se pondrá bueno, también Q estaba el programa sin ella le tenía. Q caer caca con ojos al pastel, necesitan de ella para el rating xQ si será un asco el programa, dejaré de ver el programa por esa marana, si crees que Bebesita ayudará a posicionar a Enamorándonos otra vez como uno de los favoritos, fuentes, Instagram y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Gracias!